No se puede morir de amor, morir mucho menos por ti Desde el corazón de Bolivia Vuelve, Yuri, enlace No se puede morir de amor Morir mucho menos por ti Tu amor, tu amor, tu amor No vale la pena Derramar más lágrimas No te voy a dar el gusto de verte, llorando suplicando, eso es que a ti te gusta Que te busque, que te llame, que te ruegue mil veces Pero no te voy a dar ese gusto Y para robar producciones En todo el Perú Otra vez Enlace Música Música No se puede morir de amor Morir mucho menos por ti Tu amor, tu amor, tu amor, no vale la pena No se puede morir de amor Derramar más lágrimas No te voy a dar el gusto de verme Llorando, llorando suplicando, eso es que a ti te gusta Que te busque, que te llame, que te ruegue mil veces Pero no te voy a dar el gusto de verte, llorando suplicando, eso es que a ti te gusta Pero no te voy a dar ese gusto Para Raulito, sé, sé, con sabor No te voy a dar el gusto de verme Llorando, llorando suplicando, eso es que a ti te gusta Que te busque, que te llame, que te ruegue mil veces Pero no te voy a dar ese gusto Y no te voy a dar ese gusto Te lo dice Enlace de Corazón No te voy a dar el gusto de verte, llorando suplicando, eso es que a ti te gusta No te voy a dar el gusto de verte, llorando suplicando, eso es que a ti te gusta